Pick it up, pick it up, pick it up, ooh, chop it down, chop it down, chop it down, like two, pop it, chop it up, top ain't no stopping, how they gon' stop you, gone girl, gone boy, gone girl, what you gon' do, ay yo, I'm a monster, doin' for the culture, I know you a vulture, baby, what you gon' do, con la mano en el suelo, con la tierra agarrada, con la mano en el cielo, con la nubia que rayé, ah, 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 la vibra está creciendo, yeah, qué buena está, ah, 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 la vibra está creciendo, qué buena está, listen, el sol apretó, agua pa' que me cambia el calor, voy quemando, no tengo freno, con 10 libras menos, listen, el sol apretó, agua pa' que me cambia el calor, voy quemando, no tengo freno, con 10 libras menos, con la mano.